El grupo número uno nos va a complacer hoy con una canción de navidad. Ellos van a tocar una canción que se llama Roto. Les voy a pedir, por favor, ya que si conocemos la canción, nos van a cantar, ¿vale? ¿Estamos? ¿Quién se la sabe? ¡Yo! Gracias. ¡Yo! ¡Yo! Y vieron a mi paquete con cantación bajó y agarró su poder y yo por sus sítulos y nariz. Llegando en el pinteón fue por la sensación y desde aquel momento todo el mundo se acabó, Pero Navidad llegó, cantando bajos, ya los bajos he dicho, con sus hijos tan amigos. Y a los espineros, vuelvo a los dos de mi canción, y desde aquel momento, con la música que acabó. Gracias.